Hola Sayan, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot con noticia de última hora, super mega hiper urgente. Lo he lanzado en Twitter, que lo tenéis en la descripción, y hace poquito subí un vídeo relacionado con la fecha de lanzamiento del DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC del torneo Tenkaichi número 23. Pues bueno, ya hay fecha de lanzamiento. ¿Os acordáis que en el vídeo os dije, cuidado porque se va a lanzar muy pronto, es difícil que se vaya a septiembre? Vale, podría ser, pero yo creo que debería de lanzarse en agosto. Pues bueno, se va a lanzar en agosto, así que pido un fuerte like en este vídeo porque lo vamos a petar, lo estamos petando en el canal, tanto en este como en el secundario, que me estáis siguiendo en el secundario con el revuelo del Redemption y todo eso que estamos hablando allí del mundo de los videojuegos y el formato diferente de vídeos que hago allí os gusta bastante. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a toda la información sobre el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Bien chicas, pues estamos en la página oficial de Dragon Ball. Se anuncia la fecha de lanzamiento del quinto DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Tenemos aquí la imagen, como estamos viendo, vamos a leer un poquito y os voy a explicar cualquier duda que podáis tener al final del vídeo, ¿vale? Siempre me gusta explicaros todas las dudas posibles, para eso está el canal, para noticias oficiales de Dragon Ball y cualquier cosa que os pueda servir. Dragon Ball Z Kakarot, el RPG de acción de gran éxito que permite a los jugadores experimentar todas las increíbles peleas de la icónica serie Dragon Ball Z, como el propio Goku, acaba de anunciar que el quinto DLC se lanzará en todo el mundo el jueves 17 de agosto. El jueves 17 de agosto es la fecha de lanzamiento del DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Lógicamente, lo jugaremos aquí en el canal, grabaremos un vídeo, haremos un directo, lo subiremos a YouTube, os enseñaré todas las cositas de este fantástico DLC, así que tenéis que activar la campanita y estar todos pendientes de este fantástico DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot, que por supuesto, no estoy trabajando, estoy libre y lo vamos a subir lo más rápido posible al canal, ¿vale? El quinto DLC sirve como precuela de los eventos de la historia original de Dragon Ball Z Kakarot. Es una precuela. No se han ido a un DLC de Dragon Ball, sino que se han ido a una precuela de Dragon Ball Z. Quiero recordar que se centran en este videojuego en la saga Z. Por mucho que nos hayan hecho ahora un espejismo, ya sabéis que tocan un par de cositas, ¿vale? No se han ido a Dragon Ball, sino que es una precuela del inicio de Z, siempre centrándose en, como concepto, Dragon Ball Z. Por eso eliminamos, suprimimos el torneo de poder, Dragon Ball GT, Dragon Ball y Dragon Ball Super de Dragon Ball Z Kakarot. Como el propio nombre indica, lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Es Dragon Ball Z, ¿vale? Esto quiero dejarlo muy claro por posibles y futuros DLCs. Si se les va la castaña y sacan algo del torneo de poder, pues no estaría mal, pero se centran en Dragon Ball Z, ¿vale? Tenemos unas imágenes bastante guapas, como Goku. Estas ya las hemos visto en el canal, en las novedades y las noticias que os hemos ido enseñando. El quinto DLC sirve como precuela de los eventos de la historia original Dragon Ball Z Kakarot y presenta un escenario que se centra en los eventos del 23º torneo de Tenkaichi Budokai, ¿vale? Vamos a leer esto. Han pasado tres años desde la batalla contra el Great Demon King Piccolo. Goku se ha convertido en un hombre joven y ahora el héroe Saiyan se verá envuelto en un feroz entrenamiento con nada menos que la reencarnación del mismo rey demonio Majunior. Piccolo Jr. ¿Qué pasará en esta batalla donde está al juego el destino del planeta? Lo pintan como super mega bárbaro, ¿vale? Y el destino del planeta estaba pendiente con Freezer, con Cell, con Dragon Ball Super. Esto ya no es nada, ¿no? En comparación a Dragon Ball Super y demás, pero bueno, es igual. Sigamos. Tenemos dos imágenes. Una en la que te pueden dejar KO y tienes que pulsar la B o el círculo todo el rato para que el árbitro no haga el pin de 10 y no pierdas. Luego, una de las cosas más épicas que van a ver que es bastante interesante es el Ring Out. Te van a poder sacar del ring y vas a poder perder la partida, ¿vale? Con lo cual, es algo bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Combate con la nueva arena añadida. Solo para este nuevo DLC. Solo para este nuevo DLC, ¿vale? Tendréis que entrar en el DLC. Dado que este es el Tenkaichi Budokai, los jugadores deberán de cumplir con las reglas del torneo. Hay unas reglas, y esto es interesante. Es decir, sufrirás una pérdida si te derriban durante más de 10 segundos, perderás, o te envían fuera de los límites. Mola, porque quiero ver cómo hacen esto. Esto ya lo vimos en el Budokai 3. En el Budokai 3 estaba el modo torneo donde podías pelear y si te sacaban fuera, te ibas al carrer, ¿vale? Con lo cual está muy bien. Tenemos unas imágenes de Kim Piccolo Jr. haciéndose grande. Goku por el suelo. Luego, Kim Piccolo agachado. Goku levantado, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen aquí. Y esto no es todo. Durante la batalla con Majunior tendrás que enfrentarte al temible demonio después de que use su técnica de gigantificación. Eso supongo que está traducido y no está bien traducido, pero bueno. El trailer de lanzamiento del quinto DLC se lanzará pronto, así que estad atentos. Además, el cuarto DLC de Dragon Ball Z Kakarot y el pase de temporada 2 de Dragon Ball Z Kakarot todavía están disponibles. El Season Pass 2 incluye no solo el cuarto y quinto, sino que también el próximo sexto DLC. Consulte los artículos relacionados para obtener más información. Probablemente, no es seguro, pero probablemente puedan añadirnos en el trailer final del lanzamiento del DLC que tiene que ser pronto porque estamos a 8 y quedan 9 días, ¿vale? Si no recuerdo mal, quedan 9 días. Con lo cual, a lo mejor al final del trailer del DLC, ¿vale? Del DLC del torneo 23 Budokai que estamos viendo aquí, probablemente a lo mejor podemos ver de qué tratará el siguiente DLC, el número 6. Ya sabéis que se filtró que el DLC número 6 podría traer el final de Z con la historia de UB y un poquito por ahí van los tiros, ¿no? Pero, como ya sabéis, eso de momento no se sabe. Así que hay que esperar a que saquen el trailer y ver si en el final nos lanzan algo donde nos podamos guiar. Lo interesante, lo emocionante y donde tenemos que centrarnos es en este DLC número 5 que va a lanzarse el 17 de agosto. Nosotros el 17 de agosto estaremos en el canal, aquí, jugando este DLC de Dragon Ball Z Kakarot para todos vosotros. Para que lo disfrutéis, para que los que no lo tengáis podáis vivir una experiencia, para que lo que tengáis el DLC y lo podáis comprar también tengáis una experiencia de guía y sepáis cómo completarlo. Quiero que estemos todos unidos, puede que hagamos un directo, luego subamos un vídeo, hagamos diferentes cosas. Creo que puede ser bastante épico. Inauguraremos el DLC número 5 en directo, todos juntos aquí, así que es importante que activéis la campanita, os suscribáis al canal y os voy a hacer una petición. Me gustaría que me siguieseis en el canal secundario, en Twitch, en Instagram y en Twitter, sobre todo en Instagram, que me estáis siguiendo muchos y estáis reaccionando a las fotos. Lo tenéis todo en la descripción. Si quieres comprar el Dragon Ball Z Kakarot barato o el Xenoverse 2 que están en oferta, Instant Gaming, la plataforma que utilizo para comprar videojuegos que está abajo en la descripción, podrás ayudar al canal con el código de afiliado y podrás ayudarnos y podremos hacer aquí una fiesta bárbara. DLC número 5 se va a lanzar el 17 de agosto, todos atentos porque vamos a vivir una nueva experiencia en Dragon Ball Z Kakarot y os espero a todos. Y por último, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en el canal con más noticias, con más Dragon Ball, con más cosas interesantes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.